Bienvenidos al tour de la casa en Altovalle, esta es una casa con unas preciosas vistas como pueden ver Aquí estamos en una de las terrazas con una preciosa vista de la ciudad Estamos parados sobre el garage en un área donde se pueden sentar, tener fiestas, cocteles Tienen unas bonitas gradas para bajar y subir del garage como pueden ver ahí Aquí no me voy a querer parar porque creo que es para que hay otras gradas para bajar el garage como pueden ver Aquí al lado tienen el casco de San Rafael, buenos vecinos Un jardín amplio La casa al lado por cierto también está en venta y es preciosa Pero es cara su agua, pero ahí como lo ves, el viejito es el que manda Vamos a salir Tiene buenas sacadas, buen parque Pasemos, esta es la sala familiar, digo la sala de visitas y el comedor Espacios abiertos, muy amplios, muy ricos, con grandes ventanas, bonitos detalles Ojos de buey por todas partes Baño de visitas que es completo con todo y ducha Estudio Estudio Gras para el segundo nivel Comedor Ya se me va a caer la memoria Así que lo voy a hacer rápido Cocina Bonitos detalles siempre Área de servicio Área de servicio Área de servicio Pila Supongo que ese sería el cuarto de servicio Es lo que es el único Está muy bonito la verdad Pasemos al segundo nivel Este es uno de los dormitores Creo que es el principal Creo que es el principal Que es el que tiene la mejor vista Si, ahora hay más espacio para el baño Tiene esta su balcón Tiene esta su balcón Lo que tenemos en cuenta La granja Un baio Un baio Un baio Un baio Un baio Un baio Walking Closet enorme, suelen, tercero dormitorio, y aquí concluí nuestro tour de la casa, con acceso al kilómetro 12 en la carretera El Salvador, espero que les haya gustado.